La actividad tipo tarea te permite asignar un trabajo u otro tipo de actividad a los estudiantes y su posterior revisión, comentarios y evaluación. Las tareas puedes configurarlas de modo que tus estudiantes suban a aula virtual uno o varios archivos de tipo digital, ya sean imágenes, documentos, hojas de cálculo, etc., o bien dar una respuesta textual. Primero debes situarte sobre el bloque de ajustes representado por un icono en forma de engranaje y activar la edición. Seguidamente, en la opción Añade una actividad o recurso, escoge la actividad Tarea. Da nombre a la tarea y proporciona una descripción que sirva a los estudiantes como instrucciones de trabajo a realizar, aunque esta última opción no es obligatoria. En esta ocasión denominaremos a la tarea de inicio y en la descripción indicamos se establece la entrega de un archivo de texto y varios archivos de imagen. Si activas la opción Muestra la descripción de la página del curso, se visualizará esta en la página principal del curso, bajo el enlace de la actividad. Seguidamente puedes añadir archivos adiccionales que sirvan de apoyo como materiales para la realización de la tarea. En el bloque Disponibilidad, puedes indicar el periodo de entrega de la tarea. En este caso indicaremos como fecha de inicio el 20 de julio y como fecha de cierre el 28 de julio. Si eliges Fecha límite, los estudiantes no tendrán la posibilidad de realizar los envíos con posterioridad a la fecha indicada, y si no la activas, las tareas enviadas fuera de la fecha de entrega se marcarán en rojo como retrasadas. Las fechas de inicio y finalización del periodo de entrega de la tarea no se muestran al docente dentro del bloqueo de eventos próximos, ni en el calendario. Si existe la posibilidad de configurar el recordatorio de la fecha de calificación prevista, de forma que aparezca en el calendario y solo puedas visualizar como docente. Esta opción se denomina Alerta de Calificación. Si la opción Mostrar siempre la descripción no está marcada, la descripción de la tarea solo será visible a partir de la fecha indicada en el apartado Permitir entregas desde, siempre que esté habilitada. Mediante los tipos de entrega podrás indicar como quieres que los estudiantes envíen el trabajo realizado. En primer lugar tenemos Texto en línea, donde los estudiantes podrán escribir el trabajo directamente en Aula Virtual utilizando el editor de texto. Archivos enviados, donde los estudiantes podrán subir a Aula Virtual uno o varios archivos en el formato que indiques en la descripción de la tarea. Si seleccionas la opción Texto en línea puedes habilitar el límite de palabras e indicar cuántas palabras quieres que el alumno incluya como máximo. Cuando habilites la opción Archivos enviados podrás configurar las siguientes opciones. Primero el número máximo de archivos subidos. Si quieres que los estudiantes suban más de un fichero es conveniente especificarlo en la descripción de la tarea para que tengan claro desde un principio lo que tienen que hacer o el formato de entrega. Seguidamente elige el tamaño máximo de las entregas. Aquí deberás indicar el tamaño máximo permitido para cada archivo subido por el alumno. Recuerda que puedes marcar ambas opciones de tal forma que los estudiantes puedan subir archivos y completar estos con una descripción. Cuando los estudiantes acceden a la entrega de tarea pueden visualizar el número máximo de archivos que pueden subir y el límite de tamaño por cada archivo. Dispones también de la opción Tipos de ficheros aceptados que te permitirá restringir la tipología de los archivos que suben los estudiantes introduciendo las extensiones precedidas por un punto. Si dejas el campo vacío se permitirán todo tipo de extensiones. En cuanto a la retroalimentación existen tres tipos. Comentarios de retroalimentación, donde puedes dejar comentarios en cada tarea desde la página de calificación de tareas. Archivos de retroalimentación. Podrás adjuntar archivos a modo de retroalimentación al calificar la tarea. Hoja de calificaciones externa, donde puedes evaluar la tarea y añadir los comentarios correspondientes de un fichero del tipo hoja de cálculo. Posteriormente podrás cargar ese fichero con la actividad para que se actualicen las notas y los comentarios. Si activamos la opción Comentario en línea, el texto de la entrega será copiado en el campo de comentario de retroalimentación del docente durante la calificación, haciendo más sencillo realizar comentarios, usando un color diferente, por ejemplo, o editar el texto original. La configuración de entrega nos ofrece varias opciones. La primera, requerir la aceptación del alumno pulsando sobre el botón. Si se habilita esta opción, un alumno podrá subir borradores de la tarea hasta que considere que ya está lista para enviarla para su corrección. En ese momento, el alumno deberá pinchar el botón correspondiente para indicarle al docente que ya puede evaluar la tarea. Una vez enviada para su evaluación, el alumno ya no puede modificarla. Tendría que contactar con el docente para que cambiara de nuevo la tarea al estado de borrador. La segunda, denominada, es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Supone que si habilitas esta opción, los estudiantes deberán marcar la casilla indicando que el trabajo es de autoría personal, excepto en las secciones debidamente referenciadas. La tercera es la referida a permitir reapertura. Por defecto, los estudiantes solo pueden enviar la tarea para calificación una vez. El valor elegido será nunca. Puedes configurarlo de manera manual y permitir que vuelva a enviar la tarea, en cuyo caso podrá realizar varios envíos sucesivos hasta que alcance la calificación necesaria. Finalmente, en el número máximo de intentos, indica si permites el reenvío de tareas, ya sea manual o automático. Puedes especificar un número máximo de intentos a partir de la cual ya no se podrán enviar más tareas, aunque no se haya conseguido la calificación mínima necesaria para aprobarla. Veamos ahora la configuración de entrega por grupos. Si habilitas la entrega por grupos, los miembros de un grupo podrán colaborar en la tarea. Podrás calificarles de manera individual o en grupo. Si no creas un grupo, Moodle lo hará por defecto. Si indicas que todos los miembros del grupo entreguen, esta opción solo estará disponible si previamente hemos habilitado la opción Requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón. Si indicas que sí, la tarea no se considerará como enviada hasta que todos los miembros del grupo hayan realizado su contribución. En cuanto al agrupamiento para grupos, si eliges un agrupamiento existente, los equipos se formarán con los grupos pertenecientes a dicho agrupamiento. Los estudiantes que no estuvieran incluidos en estos grupos pasarían a un grupo por defecto. Si no se selecciona ningún agrupamiento, se utilizarán los grupos existentes si los hubiera. Puedes también configurar diferentes avisos, como el envío de aviso de entregas a los que se califican. Recibirás un mensaje, mail o ventana emergente en Moodle, según tu configuración de mensajería en Ajustes de mi perfil o el aviso de notificación a los estudiantes. En el apartado de calificaciones puedes especificar el tipo, puntuación, escala o ninguna, la máxima nota de la tarea o una de las escalas de calificación existentes. En el apartado Método de calificación ofrece tres opciones disponibles. Calificación simple directa, que es la calificación tradicional mediante un valor o una escala. Guía de evaluación, que es un método de calificación avanzado basado en criterios y emisión de comentarios. La rúbrica, que es el método de calificación avanzado basado en la evaluación de criterios. La categoría calificación te permite seleccionar una categoría de la tabla de calificaciones previamente creada, un examen por ejemplo. También puedes establecer la calificación necesaria para aprobar. Sobre los ajustes comunes del módulo. La opción visible te permitirá ocultar o mostrar la actividad a los estudiantes. Cuando ocultes una actividad o recurso lo visualizarás con las letras en gris y si está activado en modo edición verás un icono con un ojo cerrado. De este icono podrás modificar la visibilidad de la actividad sin necesidad de acceder a la ventana de edición de la misma. Para los estudiantes, por el contrario, es como si la actividad no existiera. Número ID Se utiliza para identificar la actividad en el libro de calificaciones. No es necesario asignar ningún valor y por lo general se suele dejar en blanco. En el modo de grupo puedes indicar si la tarea se realiza con algún modo de grupo o no. En este caso, selecciona uno de los grupos. En la opción agrupamiento indica si la tarea está destinada a algún agrupamiento en concreto. Recuerda que debes seleccionar la opción de grupos anterior para que se active la opción agrupamiento. El bloque de restricciones de acceso permite restringir el acceso a una actividad en función de las fechas, finalización de actividad, usuario, calificación o grupo. Y por último, el bloque de finalización de la actividad permite guardar información de seguimiento en el informe que ofrece Aula Virtual con el nombre Informe de finalización de la actividad. El informe guardará los datos de los estudiantes que han cumplido las condiciones establecidas en este apartado. Para finalizar, pulsa Guardar cambios y regresar al curso.